La anemia infantil La anemia infantil es una de las manifestaciones más silenciosas de la desnutrición y también una cruel amenaza. La falta de hierro en los primeros tres años de vida puede acarrearnos daños irreparables en nuestro desarrollo físico y cognitivo que afectarán a nuestro futuro. En la región andina de Perú, en concreto en la provincia de Huanta, hace cinco años la anemia afectaba a casi tres de cada cuatro niños menores de tres años. Para cambiar la situación, Acción contra el Hambre puso en marcha el proyecto Anemia No, un programa que se basa en promover técnicas precolombinas de preparación y conservación de alimentos ricos en hierro. Y que, tras cinco años de esfuerzo y trabajo, está siendo un auténtico éxito. Una iniciativa que ofrece una oportunidad de vida mejor para estos niños y cuyo diseño y resultados la han convertido en referente para el Estado peruano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!